Hola gente de YouTube, hoy os traigo un nuevo vídeo en el Aqualán. Mirad esos toboganes, son gigantes y hay un montón de atracciones más. Así que, ¡vamos! Bueno, hemos alquilado unas hamacas y dentro de un requisito nos montamos en las atracciones. ¡Vamos! 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 Bueno, pues ya nos hemos montado en tres atracciones. Una era la piscina de olas, que es como la playa, tiene hasta arena de mentira y todo. Y algunas veces está sin olas y otras con olas. Y nos ha tocado sin olas. Pero bueno, iremos otra vez. Después hemos ido a unos toboganes que tienes como una... ¿Cómo se llama esto? Como esto de yoga, que haces yoga, ¿vale? Como una toalla de yoga. Pues así, te tienes para agarrarte y te tiras de boca en el tobogán. Y este ha estado chulísimo, el que más me ha gustado. Y después me he montado en otro, que era un tobogán. Y hacías... Tenías aquí una barra, cogías y hacías así. Y tenías que ponerte así y con las piernas cruzadas. Y daba vuelta y todo el agua que salpicaba, te la tragaba. Ese no me ha gustado nada. Encima justo cuando estaba respirando, porque no podía abrir los ojos, porque el agua que me salpicaba, me picaba en los ojos, porque es cloro. Entonces justo cuando he bajado, no veía que iba a bajar. He respirado y he hecho... Y me he tragado todo el agua. Y ahora voy a comer un bocadillo de tortilla. Y una Coca-Cola. Bueno, pues ya hemos terminado de comer. Y vamos a montarme a las atracciones. Pues ya, entonces vamos a montarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya nos hemos salido de todas las atracciones porque las están cerrando porque ya me modan las 7 y el Aqualand cierra las 7 así que así y que me he encontrado a muchos silvistas y le mando un montón de besos y muchos abrazos y ahora estaba merendando un osito de chocolate la coca cola que no me la he tomado cuando estaba comiendo entera y el zumo así que y también estaba tomando el sol mientras merendaba, pero me he venido aquí que está el fondo más bonito así y que muchas gracias, ya sé que lo he dicho ya, pero que muchas gracias a todos mis silvistas bueno pues ya estamos en el coche ya lo estamos lleno de Aqualán, si Aqualán muchas besitas a todos los silvistas que me he ido encontrando y suscríbete dadle a like y besito mamá 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 mamá